Hemos destrabado procesos que los recibimos trabados, como es la autopista El Sole en el norte. Hemos destrabado el tramo Piura-Sullana, la zona de Supe hacia el norte también lo hemos destrabado. Hemos encontrado una serie de procesos que están trabados. Olmos lo hemos destrabado. Olmos, el gran sueño de Lambayeque, está destrabado ya. Hemos tenido que intervenir directamente para resolver el problema entre la empresa que estaba operando, la construcción, y el gobierno regional. Y hoy día, Olmos es una realidad. Hemos destrabado y hemos avanzado en lo que es Chaimochic 3, que ahí hay más de 60 mil hectáreas de nueva tierra que se incorpora a la frontera agrícola. Hemos destrabado más que Ciguas 2, que estaba trabado con el problema espinar. Entonces, no es que no haya un liderazgo, lo que pasa es que yo no estoy pregonando lo que estoy haciendo, pero estamos avanzando en lo que es destrabar. ¿Faltan cosas? Sí, faltan cosas, perdón. Tenemos, por ejemplo, en la zona de Piura tenemos lotes petroleros que requieren ciertas aprobaciones del Ministerio de Ambiente. Estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente porque también tiene que haber un equilibrio entre el medio ambiente y la producción. No se trata solamente de abrir las puertas porque todo es importante.